Capitán, está bien entrenada. Estafa, infiltración, extracción. Es de las Fuerzas Especiales. Aiden Bercio. Escuadrón Infernal. Comandante Bercio. Debe ser importante. Mírame. Hablar las cosas, para eso he venido. Tienes el código de activación y yo la capacidad de ayudar. Solo dame el código. Sabes que no serías muy útil. Si tú me ayudas, yo puedo ayudarte, sencillo. Tendré el código eventualmente. Mis mejores técnicos están entrando en tu droide justo ahora. Haz lo que pido. Solo quiero el código. Tendré el código. La hora del Imperio llegó. Y tú no tienes que caer con él. Lo sé. La hora del Imperio llegó. BZ-626. ¿Qué tenemos aquí? Un droide táctico ID-10. Eres mucho más avanzado que el ID-9. No va a ser fácil destrozarte. ¿Puedo sugerir un procedimiento menos invasivo? Ojalá. Pero no tenemos el código de acceso de este droide. ¿Puedo sugerir que busca el código de acceso? El capitán se está ocupando de eso en el bloque de detención. Hasta entonces, la única forma de acceder a los datos del droide es extrayendo su núcleo de memoria. Según el análisis, se equiparon a este ID-10 con un bastón eléctrico. Si el droide está desactivado, de poco servirá. Este ID-10 no hará nada hasta que escuche el código de acceso. Señor, parece que activaron el ID-10 a distancia. Droide, ejecuta el plan. Descarga los planos de la nave de sus computadoras y ven a buscarme. Un droide enemigo anda suelto. Envíen refuerzos de inmediato. Está prohibido. Usa el sistema de ventilación para llegar a mí. Por favor, ¡basta! ¿Para qué me molesto? ¿Para qué me molesto? En marcha, droide. En marcha, droide. especiales. Sí, no me gusta. La celda está muy vigilada, muy vigilada, aunque consiguiera salir aquí en esta patología. El alto mando exige un informe sobre la transmisión imperial que interceptamos. Gracias. Toda la información sobre el ataque a la estrella de la... ¿Cómo va el desestado? El alto mando espera informes de situación antes de Endor, si puede ser. Estoy tardando más de lo esperado. La criptografía es extremadamente compleja. Haré la posibilidad de cerrar minutos, pero no prometo nada. Pasaré el mensaje. Hay demasiados rebeldes fuera de mi celda. Busca otro modo. Primero interceptamos el mensaje imperial. Luego capturamos a un soldado de las fuerzas. Ya acaban de localizar la nueva estrella de la muerte. Antes de que se den cuenta en el imperio seré seguro, la princesa Leia creará una isla. ¡Suscríbete al canal! Ponte en contacto conmigo cuando termines. ¡Suscríbete al canal! Cuando termines, ven conmigo. ¡Ya es hora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te oigo por el conducto. Estás cerca. Justo a tiempo. Andando. Agente Husk, ¿me recibes? ¡Alto y claro, comandante Versio! Llegas justo a ti. Me dirijo al centro de comunicaciones. ¡Recibido! Cuando encuentre y destruya el mensaje imperial robado, enviaré la señal de extracción. Troye, abre la celda. ¡Basta! Vas a estar encerrado hasta que salgamos de Endor. Luego ya veremos qué hacer contigo. Así que siéntate y cállate. ¿Los rebeldes sabían que querías que te capturaran? Ni se les pasó por la cabeza. La verdad es que no estamos siguiendo el protocolo. Deberíamos haber volado esa nave y ya. Habría despertado muchas sospechas. Tenemos que ser sutiles para que esto funcione. Lo entiendo, comandante. El aspirante Akbar llamando al Fe Invencible. Supongo que ya habrán detectado la baliza dirigiendo a las naves de la avianza hacia el sistema Kalan. Es una trampa para desviar la atención del imperio de Solost. Estamos reuniendo la flota y preparando nuestro ataque a Endor. Los rebeldes siguen creyendo que no sabemos nada de Solost. ¿Se imaginan lo que les espera a Endor? Y así deben seguir. Si los rebeldes descifran la transmisión antes de que la eliminen, todo estará perdido. Es la hora. Vamos a solos a reunirnos con el reto de la flota. El capitán nos acaba de dar las coordenadas. Preparemos el hiperpropulsor. Descarga en ese punto. No puedo creer que alguien... ¡No te muestras! Puede que volvamos hacia la mayor parte de que jamás hayas visto. ¡Roteste! ¡Mantengan posición! ¡Hay que rodear! ¡¿Dónde están las agencias?! ¡¿Dónde están las agencias?! ¡¿Dónde están las agencias?! ¡Dónde están las agencias! ¡¿Dónde están las agencias?! ¡¿Dónde están las agencias?! ¿Podemos volver a comprobar la transmisión imperial? Apenas nos queda tiempo. La última vez me regañaron. No puedo volver ahí. Agente Hask, estoy en el centro de comunicaciones. Borrar el mensaje les hará sonar las alarmas. Prepárense para la extracción. Entendido. Destroza esto. Por última vez, deja de interrumpirme. La criptografía imperial es muy compleja. Intento descifrar este mensaje, pero no puedo hacerlo si sigues molestándome con los... Localicé la información encriptada. Aquí el capitán Rey. Tenemos nuevas órdenes. La frota imperial se desplazará al otro lado de él. Ahí dejaremos que los rebeldes ataquen y mueran. Burga completada. Los rebeldes no descubrirán nada. ¡Atención! ¡Una prisionera imperial escapó! ¡Es extremadamente peligrosa! ¡Encuéntrenla! Agente Hask, ya es hora. Iniciando preparaciones. Conseguiré un placer e iré al punto de extracción. No hay comunicaciones. ¡La encontramos! Estoy en camino. El Corbus también. Detengan a la frisadera antes de que escape. ¡Cuidado con el droide! ¡No dejen que escape! ¡No dejen! Doy, Omelony. ¡Plano! ¡No dejen! ¡Ya, ya! ¡No dejen! ¡No dejen! ¡No dejen! ¡No dejen! ¡No dejen! ¡Ajá! 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 ¡No tenemos en el sitio! ¡Abandona el centro de comunicaciones! ¡No se han pedido! Bloquea las puertas. Disparon en los paneles, se hace falta. ¡Cuidado, tiene un arma! ¡Los acercamos! ¡Los acercamos! ¡No se rígan ahora! ¡Hay que bloquear! ¡Los dos caballos de vuelta! ¡Los! ¡Los acercamos! ¡Los acercamos! ¡Hackealo! ¡Podemos! ¡Los acercamos! ¡Los acercamos! ¡Los acercamos! ¡Todo! ¡Fuego! ¡Los acercamos! ¡Enemigos localizados en el sistema de control! ¡No! ¡No dejen escapar! ¡Está pasando por el sistema de control! ¡No dejen! 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 ¡Nos acercamos! ¡No dejen! ¡Suscríbete al canal! 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 Vemos un equipo rebelde de recuperación, Almirante, pero llegamos tarde para capturarlos. ¿Cuál es el estado del generador de escudo de la Estrella de la Muerte? Peor de lo esperado. No hay forma de reparar o reactivar. Nuestra estación de batalla es vulnerable. Eliminen a los rebeldes y regresen al Corvus. El plan del Emperador no debe fallar. Entendido, señor. Husk, conmigo. Del, tú nos cubres desde aquí. Un objetivo. Justo delante. Síganme. Entendido, comandante. Dile al general solo que esto tardará un poco. Si hay algo que recuperar, lo encontraremos, pero los daños son graves. Tenemos muchos escombros que examinar. Cuidado, comandante. Tienes un objetivo delante. Hackea esto. Triste, tirando. Tienes una técnica. Tienes un lugar en el distrato. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Por qué tarda tanto? Sistema hidráulico averiado. La explosión debe haberlo señalado. ¿Puedes abrir? ¡Malditos especiales! Ya está. Búnker asegurado. Más rebeldes. Espera mi señal. Sí, comandante. ¡Cabezas en cubeta, la vista! ¡Cabezas en cubeta, la vista! ¡Sí, los dos! ¡Todo esfuerzo! ¡Ahí está! Comandante, llegan refuerzos rebeldes. Habrá fuego. Neutralicen todos los objetivos. Sí, comandante. Entendido. ¡Aplátenlo! Análisis de amenazas. Necesito que lo neutralices. ¡Aplátenlos! 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 Esos serán todos. Reagrúpense y prepárense para salir. Reagrupémonos. ¡Libre! Está bien. Seguro que hay más. Los comandantes rebeldes ya se habrán ido. Pues vámonos. Estamos por la plataforma cuatro. ¿Hay un transbordador? No, pero sí Casastay. Aún mejor. Hay que avanzar con cuidado. No sabemos cuántos rebeldes habrá. No, los acabaremos así como el resto. O ya acabaremos esa escoria de una vez. Eso es imposible. Recupérense, agentes. Nos lamentaremos luego. Ahora nos tenemos que mover. Listos, comandante. Debemos ir a la plataforma cuatro y asegurar esos Casastay. Es la única forma de volver al Corbus. Agente Migo, adelántate. Sí, comandante. Sí, agente Hask, contacta al eviscerador. Tengo que hablar con el almirante. Sí, comandante. Ahora mismo establezco la conexión. Almirante, el espuadrón infernal está evacuando Endor. ¿Cuál es la situación? La vicealmirante es no ordenó la retirada. Abandonaremos el sistema. Ve a tu nave, comandante. Sobrevive. Le enviaré las coordenadas de la región. Sí, señor. Nos pondremos en contacto cuando lleguemos al Corbus. No entiendo qué pasó. La trampa era perfecta. Cometieron un error. El alto mando pasó por alto algo crucial para variar. No, tiene que haber algo más. Los rebeldes eran pocos y estaban en desventaja. Es fácil. El emperador subestimó a nuestro enemigo y pagamos por ello. Comandante, eso es. Permiso para hablar simplemente. Concedido. Sé que estamos solos ellos, pero eso se nos anó a traición. Mira al cielo, Husk. No es traición si es la verdad. Atención, comandante. Una patrulla rebelde se dirige hacia ti. Gracias, agente Mingo. Nos ocuparemos de ellos. Puedo ver la patrulla. Deberíamos mandarnos a los héroes. Calma, gente. Espera a que instale. ¿Una desigualdad comandó la guerra? Por supuesto. Si fuera tan fácil, el imperio habría caído en llave en cuatro. Y aunque fuera así, esta luna está plagada de imperiales. Esto aún no termina. ¡Fuego! Acabemos con ellos. Patrulla neutralizada. Se lo merecían. Comandante, veo una emboscada de límite. Perdimos un transportador y nos superan el número. Sigue explorando, agente. Veremos qué se puede hacer. ¡Vamos! Necesito que lo destroces. ¡Destrózalo! ¡Que no levanten la cabeza! Buscando enemigos. ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡Vamos! ¡Vamos! Los dementes nos inmovilizaron. Hay que ayudar a los no soldados. Vamos. Resistan imposición y contraataque. ¿Escuadrón Infernal? El Imperio está evacuando a estos. Que los dementes retrocedan. Entendido, comandante. ¡Vamos contigo! ¡Ven a la zona! Ya está todo. Hay que seguir. No esperábamos fuerzas especiales. Ese es el punto, sargento. Como sea, estamos en deuda contigo, comandante. No hay nada que podamos hacer aquí. Tenemos que agotar los transportadores. Don Katia se ha avisado un link de agencia. Comandante, recibo informes de transportes enemigos llegando a Endor. Están desplegando tropas por toda la luna. No nos quedaremos mucho más. Mira, comandante. No quiero perder más. Prepárate, Agente. Si hay Imperiales en la zona, encuéntrenos. Los U-Wings que van a la plataforma deberían impedir que los Imperiales escapen de la luna. ¡Ataque! ¡Estamos subiendo! ¡Baja! Momento de asombrir. ¡No! 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 Un oficial rebelde al frente. ¡No! ¡No! Escanea ahora. ¡No! Escanea más de lo bajo. ¡No! ¡A Terror, la veneta! ¡A ganarera! En sudada. Ah! ¡No! ¡Que ja! Tendente al frente de la somewhere estupendo. ¡No! ¡High時! ¡No! ¡No! Terminamos aquí. Agente Mico, ¿cuál es tu posición? Reunió un equipo cerca de la plataforma. Nos esperamos a ti y al agente Hask para entrar. Vamos para allá. Agente Mico, informe de la situación. Comandante, los rebeldes tienen la plataforma 4. Habrá que luchar para recuperarla. Puedo ver que están listos. Soldados, vamos a recuperar esa plataforma y evacuar esa luna. Después se lo haremos pagar caro a la rebelión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo conseguiremos si no eliminamos a todos los rebeldes sobre el terreno. Pues es lo que haremos. Agente Hask, conmigo. Cuando tú digas. A mi señal. ¡Abra fuego! Los blaster no podrán con ese blindaje. Vamos, vamos. Oficial enemigo. Tendremos que darte con algo más fuerte. Tendremos que darte con algo más fuerte. ¡Abra fuego! ¡Gracias! 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 Explorador abatido. Repito, ADS indestruido. Los rebeldes no vencerán. Ni siquiera con más de momento. Lo siento, mundo. Análisis de amenazas. ¿A qué vino eso? ¡Es hora de atacar! Rebeldes neutralizados. Tenemos la plataforma. Ve a los ascensores. Reúnete conmigo arriba y aseguraremos los TIE. Sí, señora. Recibido. Comandante, contacto en la plataforma. Las fuerzas enemigas están saboteando nuestras naves e impiden nuestra huida. Acaben con ellos y aseguren los Kazakai para escapar. Eliminar y extraer. No veo la hora de pisar. Escaneo. Oficial, revente. Sigan presionando. ¡Venga desplegada! ¡Ciégalo! ¡Ciégalo aún! Haz, toma el primer TIE. Prepara el forro para la retirada. Sí, comandante. ¡Feliz! ¡Ciégalo! ¡Feliz! ¡Atención! ¡Ciégalo! Agente Mico, esa es su casa, Tai Te cubriré hasta que escapes No, vete ya, soy la primera en entrar y la última en saltar Buscando enemigos Despegando comandante Estoy detrás de ti Droide, neutraliza ¿Sigues viva comandante? Ya está asegurado, nos vemos arriba, Agente ¡Gracias! 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 El almirante creó el escuadrón para que nunca volviera a pasar algo así Lo sé, cuesta creer que esto es lo que queda Esta destrucción es el verdadero rostro de la rebelión Por eso llevamos tanto tiempo luchando Intentamos intimidarlos, solo conseguimos enfurecerlos Alguien me dijo una vez que las rebeliones surgen del odio Nunca he dejado de creerlo ¿Y cómo vamos a luchar contra eso? El imperio cambiará Como lo hizo cuando destruyeron la primera estrella de la muerte Es adaptarse o morir Comandante, tenemos un problema ¿Qué ocurre, Hask? La explosión de la estrella de la muerte dañó al Corvus Los motores no encienden, pero la tripulación los está reparando Obten las coordenadas de la reunión del almirante Comandante, detecto muchas señales fuera de la zona de escumbros ¿Algún imperial? No muchos O se retiraron o los eliminaron ¿Qué hay del destructor estelar del almirante? El eviscerador se posicionó junto al Corvus Parece funcionar a pleno rendimiento Al menos Hask no está solo en el Corvus Quizás salgamos de esta con vida Agente Hask, nos acercamos al Corvus ¿En qué estado están los motores? Sistemas del inyector de iones al 60% Desvió la energía de escudo para reiniciar los motores Comandante Casas aproximándose Y bombarderos Defiendan el Corvus No tiene energía de escudo Afuente, disparo Los bombarderos comenzaron el ataque. ¡No está mal! ¡Uno menos! ¡Esos bombarderos están destrozando el Corvus! ¡Ajente K, informe de estado! ¡Tenemos las coordenadas de la reunión, pero la tripulación debe reparar los motores! ¡Podemos ganar tiempo! ¡Ajente Mico, destruyamos esos bombarderos! ¡Buena esa bastada! Los motores están casi listos, comandante. Detecto más bombarderos en mi escáner. ¡Están acabados! ¡Uno menos! Los motores ya funcionan, comandante. Justo a tiempo. ¡Ajente Mico, ve al Corvus! ¡Yo te sigo! Comandante Bercio, ponen a tu nave que se retire y reúnete conmigo en el emiscerador. ¿Señor? Órdenes clasificadas, comandante. Te informaré en persona. Sí, almirante. Escuadrón Infernal. El almirante y yo nos reuniremos con ustedes más tarde. Entendido, comandante. ¿Quería verme, señor? Aproximate. El emperador ya no está. ¿Y qué pasará ahora? Atacaremos, comandante. El imperio sacudirá todas las bases de los rebeldes y su patética fe en ellos mismos. Dime, Aiden, ¿cuál es el origen de su fe? Esperanza. Correcto. Esta presencia del mensajero es un gran honor, uno que quiero compartir con mi hija. Almirante Bercio, la Operación Ceniza está a punto de empezar. Resistencia, rebelión, desafío. Son ideas que no deben perdurar. Tú eres una de las muchas herramientas que contribuirán a incinerarlas. Escucha a mi mensajero. Él te llevará hasta el objetivo. La Operación Ceniza es la última orden de nuestro emperador y el primer paso para asegurar nuestro futuro. El escuadrón es clave para su éxito. ¿Cuál es el objetivo? No tienes permiso. Esa información puede esperar. Por ahora, estas serán tus tareas. Estas son inusuales, pero estos son tiempos inusuales. Ve, comandante. Haz lo que sabes. Ve, comandante. Haz lo que sabes. Para el destructor estelar intrépido y supervisaremos la seguridad de Morfraid. Agente Miko, al Corvus. Comandante. Aseguramos dos satélites. Bien hecho, agente. Morfraid informó al almirante que la Operación Ceniza proceda con lo planeado. ¡Atención! Unas naves rebeldes entraron al espacio de fondo. Todas las unidades, repórtense a sus estaciones de combate de inmediatos. ¿Cuál es el plan, comandante? Mantengan el destructor a salvo. Los rebeldes no obtendrán otra victoria hoy. Maniobra para interceptar a esa corbeta enemiga. En tu posición. Agente Miko, ataca las naves enemigas. Sí, comandante. El Corvus se mueve. Sigue así. Nave antibloqueo destruida. Comandante Belcio. Aquí, Morfraid. Los cañones de guiones rebeldes desactivaron al intrépido. Comandante, veo varios transportes rebeldes acercándose al intrépido. ¿Transportes? ¿Quieren capturar mi nave? Aniquílenlos antes de que me alcancen. ¿Entendido? Sí, señor. Casas. Casas. Información contra esos transportes rebeldes. Impidan que aborden el intrépido. Yo los derribaré. Caza abatido. Atacando al transporte enemigo. Está realizando maniobras evasivas. ¡Destruyanla antes de que consiga abordar! ¡Uno menos! ¡Hay dos que siguen registrando la estación! ¡Deténganlos antes de que encuentren el modo de abordar mi nave! ¡Todo está bajo control, señor! ¡Agente Hask, sígueme! ¡Sí, comandante! ¡Cercio! ¡Te ordeno que acabes con esas naves! ¡Nave rebelde destruida! ¡Ataquemos al crucero rebelde cuando tengamos vía libre! ¿Cómo voy a hacer eso con mi nave incapacitada, agente Hask? ¡Lo solucionaremos, señor! ¡Ese era el último! ¡Tenemos que eliminar esos cañones de hiones rebeldes para que el intrépido recupere la potencia! ¡Sí, comandante! ¡Vamos a diezmar a los rebeldes! ¡Con el debido respeto! ¡Cuando los sistemas estén activos! ¡No puedo comer! ¡Impacto directo! ¡No Mitte 9! ¡Comandante! ¡Tengo uno detrás! ¡Casa enemigo! ¡El cair en 017! En camino, agente. Póselo a tiro. Lo atraeré hasta el interior de la estación. Comandante Bercio, todavía lo tengo detrás. Mordieron el anzuelo. Los tengo en la mira. No puedo librarme del caza. Sufriendo daño. ¡Uno menos! Gracias por la ayuda, comandante. Hay que eliminar los cañones de iones rebeldes. Tienes vía libre, comandante. Ve al hangar. Voy a abordar la nave enemiga. Agente Hark, a mi orden entras conmigo. Hasta entonces, cubre al intrépido. Sí, comandante. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Estoy minoso está saliendo de la nave! ¡Aquí! ¡Aquí!